te imaginas poder realizar fotografías como estas en 3d pues de esto te voy a hablar esta semana mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio si a ti también te apasiona el mundo de la fotografía natural y todavía no estás suscrito este es tu sitio no olvides activar las notificaciones ponte cómodo porque vamos a darle una vuelta de rosca a la fotografía macro extremo y vamos a llevarla literalmente a la siguiente dimensión si crees que este tipo de fotografías son espectaculares y te gustaría aprender a realizarlas por ti mismo te recuerdo que dentro de la academia natural portraits tienes a tu disposición el curso iniciación a la fotografía macro extremo más de seis horas de formación en las que te enseño desde cero todo lo que necesitas saber para que tú mismo seas capaz de realizar estas imágenes además descubrirás que esta disciplina fotográfica es mucho más económica de lo que puede parecer en un principio en este otro vídeo que te dejo por aquí te enseño como si ya dispones de tu propio equipo fotográfico solo necesitas hacer una inversión de unos 100 euros para iniciarte en esta espectacular disciplina pero en este vídeo hemos venido a hablar de fotografía macro extremo en 3d y esto cómo se hace bueno pues en realidad es una técnica bastante curiosa que podemos aplicar con el software de apilado de macro extremo serene stacker y probablemente no es el tipo de fotografía 3d que tú estás pensando vamos no es un tipo de fotografía que veamos con gafas 3d ni nada parecido recuerdas aquellas fotografías que se pusieron de moda hace muchos años que tenías que ponerte así bizco y conseguías ver en ese momento la imagen en 3d pues básicamente es lo mismo y te aseguro que cuando conseguimos ver el resultado de la imagen en 3d resulta espectacular y para enseñarte cómo se hace esto voy a empezar desde el principio voy a montar el estudio de fotografía macro extremo voy a componer una imagen voy a capturar una pila de imágenes y luego vamos a pasar al ordenador donde vamos a apilar y procesar estas imágenes para conseguir esa imagen con resultado 3d y 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 bien pues como puedes ver aquí tengo todo el equipo de fotografía macro extremo montado la mesa de muestras el carril electrónico y en este caso la canon eos 700 de con el objetivo de microscopio amscope 4 por la fotografía que he compuesto para aplicar esta técnica de macro extremo 3d es una fotografía muy sencilla vamos a fotografiar la punta de un bolígrafo un objeto tan cotidiano como espectacular cuando lo ampliamos a la vista del microscopio y aunque en este caso como puedes ver he montado el carril electrónico esta fotografía podríamos hacerla perfectamente sin problemas con un carril manual de hecho la magnificación a la que estoy trabajando es de aproximadamente 6 por una magnificación perfectamente asequible para cualquier tipo de carril manual así que voy a terminar de ajustar el enfoque parametrar los pasos que tiene que dar el carril para componer toda la pila de imágenes luces apagadas y empezamos la secuencia con la pila de imágenes capturada el siguiente paso lo tenemos en el ordenador volcando todas las imágenes y dándoles un pequeño revelado básico antes del apilado así que vamos allá pues el primer paso que yo hago siempre es abrir la pila de imágenes en lightroom y pegarle un pequeño ajuste básico a todas las fotografías y exportarlas así que me voy a venir a importar y busco la carpeta donde las tengo alojadas bien aquí tengo toda la pila de imágenes importada a lightroom voy a coger una imagen cualquiera por ejemplo esta de aquí y voy a hacerle un pequeño revelado muy muy sencillo también pues más o menos sería esto es un revelado en el que básicamente he protegido las altas luces he levantado un poquito las sombras no he tocado de momento nada de color únicamente el balance de blancos y poquito de gel a las más y lo que voy a hacer va a ser ahora copiar estos ajustes y pegarlos en el resto de fotografías de la pila y con los ajustes pegados en toda la pila de imágenes lo único que me queda por hacer es seleccionarla al completo y exportar todas las imágenes en formato de alta resolución tiff y terminado este revelado básico ahora sí que es el momento de apilar y componer nuestra imagen en 3d pues aquí tengo abierto hacer en stacker y lo primero que voy a hacer va a ser crear un nuevo proyecto me vengo aquí new project y a partir de aquí ya puedo empezar a trabajar voy a cargar las imágenes de la pila que acabo de exportar me vengo aquí a file ad files y me vengo aquí a la carpeta donde tengo los tips que acabo de exportar los seleccionó todos y aquí tengo toda la pila de imágenes que puedo ir visualizando y podemos ver cómo se va distribuyendo la profundidad de campo a lo largo de toda la punta del bolígrafo bien con este programa tenemos un montón de funcionalidades de apilado tenemos diferentes modos de apilado podemos hacer clonados entre diferentes imágenes todo esto lo puedes ver al detalle dentro del curso de iniciación a la fotografía macro extremo que tienes en la academia natural portraits pero ahora básicamente lo que voy a hacer va a ser hacer un apilado en el modo p max vamos a ver lo que tenemos en esta imagen y el nivel de resolución que podemos alcanzar bien pues aquí tenemos nuestra imagen apilada de la punta del bolígrafo increíble el nivel de detalle que tenemos vamos a acercarnos un poco y vamos a ver en detalle qué bestialidad lo que podemos llegar a ver en la punta de un bolígrafo a 6 x de magnificación fíjate todo el detalle que podemos ver en la bolita toda la tinta con algunas zonas por aquí resecas con las manchas estas todo esto es imposible de ver a simple vista podemos llegar a apreciar que la punta del bolígrafo tiene una pequeña bolita pero no podemos llegar a apreciar nada de los detalles que podemos ver aquí bien este apilado que acabo de hacer es únicamente para ver el detalle que tenemos en la imagen ahora voy a enseñarte cómo conseguimos ese apilado 3d que te acabo de mencionar para poder aplicar el apilado 3d con este programa te tienes que venir a opciones preferencias y aquí tenemos una opción que pone stereo rocking entramos y dentro nos encontramos estos parámetros tenemos que activar esta opción generate stereo pair of rocking sequence lo activamos y aquí le tenemos que decir el número de imágenes que queremos que nos saque para realizar este 3d si aquí subimos por ejemplo a nueve imágenes te voy a enseñar cómo luego podemos conseguir una cosa muy muy chula si tenemos aquí un número más o menos alto de imágenes y esto es el porcentaje de movimiento en izquierda a derecha que vamos a tener desde un extremo de estas imágenes hasta el otro extremo es decir desde la primera hasta la novena normalmente un 2 por ciento es poquito lo vamos a subir por ejemplo a un 4% cuanto más subas estos números más variación habrá de perspectiva entre la primera y la última imagen pero con estos parámetros suele ir bastante bien pulsamos en ok y si ahora volvemos a aplicar un apilado por ejemplo en el modo p max o en el de map en el que a ti te apetezca yo lo voy a hacer otra vez en el p max lo que va a hacer el programa va a ser realizar nueve apilados diferentes con una variación de perspectiva entre cada uno de ellos fíjate bien porque ahora te voy a enseñar el resultado que nos da esto bien pues aquí tenemos ya los nueve apilados que le hemos indicado a hacer en stacker desde el cero hasta el 8 y fíjate cuando yo pulso en cada uno de ellos lo que ocurre fíjate cómo varía la perspectiva desde el primero hasta el último realmente no tengo mucha idea sobre cómo el software consigue hacer esto con una única pila de imágenes y con un único punto de vista porque en realidad estamos utilizando sólo una cámara pero lo cierto es que consigue hacerlo y podemos conseguir un resultado increíble en esos apilados 3d bien una vez que tenemos hecho esto cómo podemos conseguir esa imagen doble esa imagen en 3d por la cual si conseguimos ponernos bizcos y conseguimos juntar ambas imágenes vamos a ver cómo en este caso sobresale esa punta del bolígrafo de nuestra pantalla pues muy fácil solamente tenemos que coger la primera y la última aunque igualmente podríamos coger cualquiera de las intermedias por ejemplo la primera y la cuarta o la primera y la quinta sin ningún problema pero cuanto más separadas estén ambas imágenes más pronunciado será ese efecto 3d que consigamos así que cojo la primera y la última me vengo a tools stereo y le digo make stereo pay y aquí tenemos esa composición de ambas imágenes que si las ponemos a pantalla completa nos ponemos a una cierta distancia de la pantalla y conseguimos juntarlas con nuestra vista vamos a ver cómo la punta del bolígrafo literalmente se sale de la pantalla evidentemente esto resultará más cómodo si trabajamos con imágenes verticales así que puedes tomar nota de ello y si te apetece probar esta técnica y no consigues juntar ambas imágenes cómodamente al estar en formato horizontal puedes hacerlas en vertical y te resultará más cómodo pero cuando hemos empezado a trabajar con este programa te he dicho que iba a seleccionar un parámetro de 9 fotografías y esto en principio únicamente con dos imágenes lo hubiese podido conseguir verdad bien porque he marcado 9 fotografías y podía haber marcado más podía haber marcado por ejemplo 15 16 20 las que hubiese querido pues porque si ahora mismo yo cojo todas y las exportó puedo pasarlas por un programa de edición de vídeo y conseguir un efecto tan chulo como este bueno hay que reconocer que esta forma de ver imágenes en 3d no es la más cómoda que hay pero yo al menos cuando consigo ver este tipo de imágenes en 3d juntando los ojos me resulta un 3d súper nítido y súper espectacular ya ni te cuento si trabajamos con insectos que tienen pelitos como las arañas saltarinas o las moscas realmente podemos ver súper definidos todos estos detalles y ver cómo literalmente se salen de la pantalla así que hasta aquí llega este vídeo que espero que hayas disfrutado te recuerdo que como siempre tienes a tu disposición la sección de comentarios para dejarme tus impresiones y por mi parte me despido nos vemos de nuevo puntuales la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza donde pues aquí en natural portraits adiós